Saludos, nos encontramos en directo desde el recinto de Ciencias Médicas para hablar hoy sobre una condición de salud que afecta a cientos de personas y que muy poco se conoce de ellas, y es la psoriasis. Esto es un programa especial de la Revista Médica de Salud, la Revista de Medicina y Salud Pública, Revista de Medicina y Salud Pública, y va transmitido a través de Mega TV y Nación Z. Yo soy Limari Suárez, y vamos a empezar de inmediato con una persona que ustedes ven mucho en sus hogares, que lo escuchan, y que seguramente no tienen ni idea de que padece de esta condición de salud, que es la psoriasis, y ese es Danilo Pucham. Muy buenos días. ¿Cómo están, Limari? Qué bueno estar aquí contigo y con todas las personas, obviamente, aquí en Mega TV. Danilo, cuéntame, ¿cómo tú llegaste, cuándo te diagnosticaron esta condición de salud de la psoriasis? Y tú que estás ante las cámaras, que estás muy expuesto, ¿cómo has trabajado con ellas? Yo creo que al principio te lo dicen la misma gente, porque uno empieza a ver como unos rachos, empiezas a ver ciertas manchas en tu cuerpo, y tú empiezas como que a tratar de según lo que tú has escuchado y has visto por ahí con las personas, empiezas a preguntar. Al principio cuando empezó a salir la cabeza, pero uno decía, ah, es caspa. Entonces tú empezabas a usar cuanto champú para la caspa, y no se iba la caspa. Empezaba a crecer la mancha, y todo el mundo en este país, como usted, que en este país todos son médicos, todos son expertos, pues rápido empiezan a decirte diferentes condiciones hasta que hice lo propio, hice lo que se supone que hiciera desde un principio, era de un dermatólogo, y ahí me dice que sí, que soy paciente de psoriasis. En el caso mío, mi familia, sí tengo personas que tienen psoriasis, así que tienen que ser hereditarios, porque en un momento dado le estaba echando la culpa a mi divorcio por el estrés, y pensó que no iba a psoriasis, pero no era eso. Pero sí, con el estrés, poquito a poco, pues esto se fue alimentando más, y ya tengo más de siete años con psoriasis, donde he utilizado diferentes medicamentos, y poquito a poco fui mejorando, hasta que ahora, gracias a Dios, pues lo tengo controlado. Pero aunque no lo crean, mucha gente a través de las redes sociales, a través de, que me ven por televisión, me dicen que rayos yo tenía, porque en principio no me lo estaba tratando. ¿Y cómo es que llegas, cuándo es que decides finalmente buscar la atención médica? Porque me dijiste que al principio pensaban que eras caspa y que te trataste. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar finalmente al diagnóstico? Yo creo que el desespero, el desespero, cuando tú tienes psoriasis, no es tan solo que tengas la mancha, digo, no sabes que tengas esa parte rojiza, sino que empieza ese ardor, empieza tu cuerpo a desesperarse. En mi caso, como era en el área del codo, en la entrepierna, y en la cabeza, cuando ya tú estabas en una actividad en todos lados, y te hacías así, tenías una camisa negra, se te caía todo ese, tú sabes, caspa en la camisa, en el pantalón, en todas partes, eso llegaba un momento dado que tú te comenzabas a desesperar, y tú quieres controlar ese ardor, que eso no para. O sea, la gente se cree que, ah, está bien, por lo menos, se metió en el aire acondicionado, se le quitó el picor. No, es algo constante, tú te acostumbras a vivir con el ardor. ¿Y existen medicamentos o encontraste medicamentos rápidos que pudieran haber tratado ese comezón, ese picor, y ese ardor que constantemente sentías? Sí lo conseguí, me arrepiento no haberlo hecho hace muchos años atrás, porque esto es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que tú empiezas con una manchita, pero si no te la cuidas, pues la mancha sigue creciendo. Así que, pues, sí me arrepiento en un momento dado no haberle hecho lo propio desde un principio, y no orientarme como debería hacer todo el mundo, que exhorto a todas las personas que sientan que tienen un picazón o una mancha que no reconocen, que vayan con el dermatólogo para que se orienten lo antes posible, y no esperen como yo siete años para poder controlarse y poder tener una vida normal. Porque en mi caso, como actor y que hago muchas comedias en la televisión, la gente empezaba a escribirme que porque tenía unas placas ahí en la piel es que me tenía que maquillar todos los días. Así que... Y el proceso del maquillaje, ¿complicaba aún más la condición? ¿Sentías más picor por tener maquillaje sobre una laceración? Sí, era doble picor. Era doble picor. Era doble picor. Me atrasaba en mi trabajo porque, pues, tú sabes que nosotros tenemos un tiempo limitado para poder grabar, y como cada vez tenía más manchas, pues tenía que maquillar los codos, tenía que maquillar las entrepiernas. O sea, si tenía un anuncio de televisión, pues tenía que maquillarme esta área del pelo. O sea, que fue bien difícil. Me limitó mucho en los shootings, porque si tiene una campaña de una marca, pues, por ejemplo, yo que trabajo en una compañía de telecomunicaciones, pues no podía mostrar el teléfono así porque también te afecta las uñas. No podía hacer brazos así cruzados, a menos que tuviera una buena persona que hiciera Photoshop. O sea, que me limitaba en mi trabajo, en mis grabaciones, en mis videos. O sea, yo amaba ser personas que tuvieran manga larga porque no se iba a ver. Así que... Pero nunca dejé de ser una persona normal, nunca dejé de seguir haciendo mi trabajo. Y eso es lo que yo solto a las personas que tienen soriasis. Muchas personas se van en una depresión brutal, no quieren ver a nadie, no quieren exponer obviamente las manchas que tienen. En mi caso, pues, como yo trabajo en los medios, que nada me importa. Y estoy acostumbrado, pues, a escuchar cuantas barras basadas en las redes sociales. Pues, estaba acostumbrado. Pero me di cuenta que sí que hay tratamientos de que uno puede ser una persona normal. Y eso es lo que quiero, pues, llevarle mensaje a las personas que padecen de soriasis. Que sí, que se orienten y que vayan a un dermatólogo, que no falten a las citas. Y que diariamente se pongan las cremas o las inyecciones, o lo que ellas han inventado hoy en día, que gracias a Dios, pues, día a día, pues, salen más medicamentos para controlar, no para quitar esta enfermedad. Y en tu caso, que estabas tan expuesto a las cámaras, ¿tuviste situaciones donde perdiste quizás oportunidades de trabajo, oportunidades de hacer quizás un shooting para una marca por la condición y porque quizás exista este desconocimiento de que eso que él tiene se pega, ¿es seguro estar con él? ¿Pasó eso o no lo experimentaste así por ser una persona tan expuesta a los medios? Bueno, yo creo que en cierto momento vi el rechazo, porque obviamente soy figura pública y tú sabes que mucha gente quiere hacer fotos, compartir contigo, tú lo ves en la cara. O sea, la gente no sabe simular. O sea, en este país, por ejemplo, yo puedo estar caminando en el shopping y te dicen, ¡Ahí está Danilo! ¡Ahí está Danilo! ¡Ahí está Danilo! Y lo gritan como si tú no estuvieras al lado. Pues de la misma manera que lo dicen de ti y porque te conocen, lo dicen de una persona de psoriasis. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el cojo! ¡Mira el cojo! ¡Mira, mira el brazo! ¡Ay, Cristo, Señor! ¿Qué tiene? ¡No te le peguen! ¡No te le peguen! Es igual. Así que en mi caso era doble. En mi caso era, ¡Mira Danilo! ¡Mira Danilo! ¡Mira la mancha! ¡Mira la mancha! ¡Mira la mancha! Porque las personas no saben disimular y no saben lo que están haciendo es psicológicamente afectando a esa persona. Y estando en los medios, ¿has conocido de quizás otras personas que también están en los medios como tú que están atravesando por esta condición que no tiene cura, pero sí se puede tratar? No, no he conocido, fíjate, no me acuerdo ahora mismo, así. Ah, bueno, King Kardashian, pero es que ya no nos hablamos. Y no sé si tiene la piel al día, pero así de Puerto Rico no recuerdo alguna otra figura pública que tenga psoriasis. Porque el porciento es bajo, el porciento es bajo de las personas que tienen psoriasis. Y yo creo que por eso es que los medicamentos son tan caros. O sea, se va a escuchar correcto, pero si el 80% del país tuviera psoriasis, pues los medicamentos estuvieran a peso. Porque esto es oferta y demanda. Y por eso es que los planes médicos se tardan tanto en obviamente aprobar estos medicamentos para darte un ejemplo. O sea, una inyección te puede costar $25,000 dólares. ¡Wow! Y esa inyección te la tienes que poner cada tres meses. ¿Y cuán accesible es que el plan médico autorice esa inyección que necesitas cada tres meses? Eso, después de la pausa, no, no. No, no, la realidad es que depende del plan médico, depende de la cobertura que tenga la persona. Ese es otro mensaje que quiero decir a la persona. Si tienes alguna manera de tener un plan médico, hay personas que no tienen recursos, pero también hay planes médicos para personas que no tienen recursos. Ok. Este, así que, yo he preguntado en la calle, muchos jóvenes les he preguntado, porque también trabaja por un plan médico. Y me ha tocado preguntarle a jóvenes y preguntarle a muchas personas si tienen plan médico. Y yo te diría que, por ejemplo, en la parte de los jóvenes, el 50% no sabe si tienen o no tienen plan. No tienen. O sea, es como que, ay, no sé si mami o papi me sacaron el plan médico. Pues mira, esto es una condición que empieza, yo te diría que, no sé el número exacto, 15, 18 años para arriba, que uno puede saber más o menos si tienen o no tienen psoriasis. Así que, suelto a todas las personas que sí que saquen un buen plan médico, porque tú no sabes qué condición vas a tener en el futuro. Me comentabas al principio, y quiero retomar ese tema, de que en tu familia hay personas con psoriasis. ¿Eso sí te permitió poder identificarlo rápido cuando empezaste a ver esas lesiones en tu piel y decir, Contra, yo creo que esto que yo tengo es lo que tiene X o Y familiar mío? Bueno, para mí, ¿cómo te digo? Es mi papá. Mi papá tiene, digo, ya no tiene. Esto también se lo tiene, pero no se ve. Se lo trató a tiempo, pero lo veía. Fue como un ejemplo para mí. Verlo con lo mismo desespero, del picor, cuando veía que me estaba saliendo en cierta parte, yo decía, pero mira, me pasó exactamente igual que papi. O sea, que ya lo veía como una persona normal, porque ya era mi ejemplo. ¿Entiendes? Pero hay personas que no, que no tienen a un pariente con la misma condición, y eres tú el primero que comenzó con esa enfermedad. Y ya los dos, en el caso, como te acabo de escuchar, que en el caso tuyo y en el caso de tu papá, los dos han podido contener esas laceraciones, ese comezón, también el ardor. Pero ese proceso de contenerlo, ¿cuánto tiempo toma en beneficio para los pacientes que tienen psoriasis, que a veces se pueden desesperar en el camino? En tu experiencia, ¿cuánto tiempo te tomó de tratamientos médicos con tus dermatólogos para contener lo que era ese desespero y ese picazón y ardor? Es que depende, depende, número uno, de tu caso. Ok. Depende, número dos. O sea, que varía de lo que, cómo tú desarrollas la condición. Sí, porque la psoriasis, y hoy aprendí mucho porque estaba en una conferencia de eso, son diferentes tipos de psoriasis. Está la psoriasis de gota, está la psoriasis de placa, está la psoriasis inversa, está la psoriasis de la cabellera, está la psoriasis de las uñas, o sea, que son diferentes tipos de psoriasis. Ahora mismo yo tengo un tratamiento, las uñas han sido lo más lento para recuperarse. Yo antes era loco con mis uñas. Ahora estoy de que me las pinto como aboni para que nadie me las vea. Pero depende también del medicamento, si lo estás utilizando en crema, si sabes ponerte en medicamento porque son muchas intrusiones. Yo también me ponía un tipo de spray para la cabeza, que eso a la semana me lo controlaba. Pero si tú, por ejemplo, si tú utilizas mucho, digo, no soy experto, no soy doctor de mi opinión, si tú utilizas eso continuamente, continuamente, tu cuerpo va a asimilarlo tanto que ya después no va a funcionar. O sea, que yo jugaba con eso. Este mes, este mes voy a echarme eso y voy a estar tranquilo como por un mes y medio, dos meses. Pero entonces no te lo pongas después corrido porque entonces después no te va a hacer el efecto que es. Entonces, yo ahora mismo estoy utilizando las inyecciones, que fue lo que a mí me normalizó la psoriasis como tal. Y hablando sobre las inyecciones, existen muchos medicamentos que provocan efectos secundarios. Y quisiera saber si en el caso tuyo, los medicamentos que has tenido que utilizar para atender la psoriasis has tenido efectos secundarios que te hayan provocado, por ejemplo, aumento de peso o que te hayan provocado un cansancio, un cansancio de momento repentino o algo así. ¿Te ha pasado o no? Quisiera echarle la culpa a mi gordura al medicamento, pero no. No, la realidad en mi caso, gracias a Dios, no me ha dado un efecto secundario grande. Sí hay muchos efectos secundarios. Y ustedes mismos lo saben, cuando ves los anuncios en televisión, pues más duran los efectos secundarios que el anuncio que te quieren dar del medicamento. Pero la realidad es que, por lo menos el que estoy utilizando, que no lo voy a promocionar porque no soy la imagen de él, me está funcionando. Así que pienso que mi doctora, pues obviamente acertó a una persona profesional que sabe por años lo que es la psoriasis, pues sí, gracias a Dios me está funcionando muy bien y estoy contento obviamente con visitar a mi dermatólogo y orientarme de la manera correcta. Quisiera hacerte una pregunta adicional, Danilo, con relación a la búsqueda de un médico en Puerto Rico. Aquí cada vez los médicos, la cantidad de médicos a veces se han ido fuera por las condiciones laborales. ¿Tú pudiste conseguir un dermatólogo a tiempo rápido para que atendiera a tu condición? Pues mira, qué bueno que me haces esa pregunta y no es porque soy una figura pública. Pero sí, hay dermatólogos en el país y yo lo conseguí entrando a Google. Entré a Google, puse, necesito dermatólogo y te dicen exactamente dónde están los diferentes dermatólogos del país. Hay muchos dermatólogos a diferencia de otros tipos de condiciones. Así que usted no tiene excusa de verificar su piel por X o Y manchas. Hágalo a tiempo para que usted esté normal. Muchísimas gracias, Danilo. Gracias a Dili y Marisores.